Nos referimos ahora a una charla virtual organizada recientemente por la Sociedad Rural de Jesús María con el licenciado Víctor Tonelli, analista de Mercados Ganaderos. El posicionamiento de la República Argentina en el contexto mundial del negocio de la carne y las tareas pendientes en la producción ganadera. Vemos el informe. Para comenzar, lo primero que hay que decir es que el mercado mundial cambió y se aceleró en términos de volumen y alternativas cuando China comenzó efectivamente a demandar carne vacuna en volúmenes muy significativos. Y esto no lleva más de 10 años en la historia de la carne vacuna. China hasta el 2011 casi no importaba carne y pasó de 50.000 toneladas al año a 2.500.000 el año pasado en equivalente a res con hueso y se proyecta para este año 3 millones. La Argentina comenzó a exportar a China recién en el 2014, hace de estos 5 años y un poquito, pasando de la nada a 600.000 toneladas del año pasado, siendo junto con Brasil y Australia y Uruguay los principales proveedores de carne vacuna de China. ¿Qué es lo que puede pasar con el COVID-19 y qué es lo que está pasando con las importaciones chinas? La respuesta es muy clara. En el primer trimestre de este año, en plena pandemia china, con puertos cerrados o muy limitados y con una economía totalmente frenada, China importó la misma cantidad de carne vacuna que la que importó en el último trimestre del 2019, antes de la pandemia. Cuando analizamos las exportaciones en el contexto del destino de las carnes en la Argentina, es muy importante analizar que las exportaciones en los últimos 10 años pasaron de 200.000 toneladas a 840.000 el año pasado y en ese contexto la pregunta que uno debería hacerse es, bueno, ¿esto fue a expensas del mercado interno? Y la respuesta es no. La verdad es que Argentina prácticamente esa diferencia que pasó a las exportaciones las obtuvo de haber incrementado la producción. La producción argentina se incrementó de manera muy significativa y buena parte de ese crecimiento se fue todo a la exportación, manteniendo volúmenes similares destinados al mercado interno. ¿Por qué dice esto, Víctor, si lo que sabemos es que cada vez se consume menos carne por habitante y por año? Bueno, sí, está claro. Yo estoy diciendo, se mantuvieron los volúmenes destinados al mercado interno, lo que pasa es que lo que creció es la población y cuando vos mantienes volumen y dividís por más habitantes, claramente hay menos carne por habitante, pero no hay menos carne total destinada al mercado interno de lo que ocurría 10 años atrás. Y todo el crecimiento de la producción, que no fue menor, fue un 10% en 10 años, se destinó todo a la exportación y de ahí vemos los volúmenes extraordinarios que hemos estado teniendo en este sentido. Respecto de los cambios en el stock, que es otro punto importante, conocimos hace unos días, digamos, la data de cómo evolucionó el stock a diciembre del año pasado, respecto de los años anteriores, y yo diría, hay dos datos, uno, si cabe la expresión, no tan bueno según cómo se lo mire, es que hay 550.000 vacas menos, pero el dato realmente importante y que para mí es el trascendente a destacar, es que hay 130.000 terneros más, es decir, con 550.000 vacas menos, hay 135.000 terneros más, lo que explica que buena parte de lo que muchos pensaban que era liquidación de rodeos durante el año 2019, en realidad fue depuración de rodeos, un cambio cultural muy significativo que implica, digamos, que el productor dejó de pensar en la vaca como tenedor de vacas, como reserva o resguardo de capital, para sacarse todas las vacas improductivas y efectivamente, digamos, mejorar la eficiencia y competitividad del rodeo, dejando solamente las vacas productivas, aquellas que efectivamente dejan un ternero. ¿Y por qué Argentina pegó este salto tan brutal en los últimos años? Bueno, la explicación es muy simple, hasta el año 2015, hasta finales de 2015, tuvimos intervención en el mercado de exportación a través de los famosos ROES, que no eran otra cosa que una limitación a las exportaciones, para volcar más carne, si cabe la expresión, barata al pueblo, modelo totalmente populista, que no significó, entre los años 2007 y 2009, una pérdida de no menos de 10 millones de cabezas. Este modelo que afortunadamente ya se cortó y esperemos que no se vuelva a repetir en el marco de este nuevo gobierno. Y para cerrar, digamos, tus consultas, yo diría qué es lo que más nos preocupa hoy al ganadero argentino. Yo diría, la ganadería en este contexto, digamos así, de desastre y de pandemia, que nos tiene a todos acuartelados, si cabe la expresión, y muy acotados en los movimientos, y con una economía que lamentablemente se ha tenido que parar en una gran medida, no es el caso justamente de la ganadería ni de las carnes, lo que va a enfrentar es claramente un entorno económico muy complicado, y lo que preocupa es que, digamos, que haya una mayor presión fiscal de la que ya hay, que es insostenible, pero bueno, como es uno de los pocos sectores que están funcionando, no habría que descartar que algún iluminado crea que se puede seguir ordeñando una vaca que ya no está lactando. Esa es una preocupación. Otra preocupación es que, de alguna manera, todas estas novedades que hay respecto de cortar negociaciones internacionales, nos pongo otra vez en un entorno de falta de competitividad exportadora, no lo descartaría, tampoco diría que vaya a ocurrir, pero, digamos, me prepararía, digamos, con lo que sea para responder frente a iniciativas como las que vimos en estos últimos días de la salida de negociaciones por fuera de lo que es Mercosur Europa con terceros países tan importantes como Corea, Canadá u otros. Así que, nada, yo diría, esos tal vez son los temas de mayor preocupación, en todo el resto, diría, el escenario internacional, el faltante de carnes estructural y las oportunidades que va a tener Argentina seguramente a partir del segundo semestre son francamente muy, muy buenas.